Se ubica Tira al Blanco. Preparando, partieron. Tira al Blanco en la delantera. Segundo, Vetter Tangual está a cuarta distancia. Pasa al primer lugar en los 1.100 metros. Segundo, Tira al Blanco. Tercero, Blister. La cuarta ubicación, Foggeado. Quinto, queda Lacky, Erich Kul de los 900. Último, Puerto Trípoli. Vetter Tangual en la delantera. Dos cuerpos, segundo, Tira al Blanco. Tercero, Foggeado. Cuarto, Puerto Trípoli. Quinto, Blister. Sexto, a medio. Lacky, Erich entrando a tierra derecha. Vetter Tangual en la delantera. Segundo, Tira al Blanco. Tercero, por el lado interior, Puerto Trípoli. Cuarto, Blister. Quinto, Foggeado. Sexto, Lacky, Erich. Van a enfrentar los 400. Cuarto, Puerto Trípoli a corta distancia por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Vetter Tangual. Tercero, Tira al Blanco. Cuarto, Blister. Quinto, Lacky, Erich. Sexto, Foggeado. Tira al Blanco por el centro en el primer lugar. Segundo, Vetter Tangual. Blister por fuera al segundo lugar. 200 metros finales. Tira al Blanco mantiene el primer lugar. Medio cuerpo de ventaja sobre Blister. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Y Blister va pasando al primer lugar. Medio cuerpo de ventaja. Aumenta a un cuerpo. Y gana Blister a Tira al Blanco. Tercero, Vetter Tangual. Cuarto, Lacky, Erich. Quinto, Puerto Trípoli. Y la sexta ubicación, Foggeado. Séptimo compromiso de la jornada. Y el triunfo y arremetida del número 6, Blister. Nuevamente la sede del Estud. Aida Ana Vela. Y en calidad de favorito, un piso y 40 centavos. La segunda ubicación, Perluno. Tira al Blanco a 4.60. Luego el 4, Better Than World a 4.50. Esperamos el orden oficial. Séptima carrera. Primero el 6, Blister. Segundo el 1, Tira al Blanco. Tercero el 4, Better Than World. Cuarto el 3, Puerto Trípoli. Quinto el 5, Lacky, Erich. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero a cuatro cuerpos, un cuarto. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo a minuto, 14 segundos, 85 centésimas. Tira al Blanco en la delantera. Segundo, Better Than World, está a corta distancia. Pasa al primer lugar en los 1.100 metros. Segundo, Tira al Blanco. Tercero, Blister. La cuarta ubicación, Foggiado. Quinto, queda el Lacky, Erich Club de los 900. Último, Puerto Trípoli. Better Than World en la delantera. Dos cuerpos, segundo, Tira al Blanco. Tercero, Foggiado. Cuarto, Puerto Trípoli. Quinto, Blister. Sexto, a medio. Lacky, Erich. Entrando a tierra derecha. Better Than World en la delantera. Segundo, Tira al Blanco. Tercero por el lado interior. Puerto Trípoli. Cuarto, Blister. Quinto, Foggiado. Sexto, Lacky, Erich. Van a enfrentar los 400. Puerto Trípoli a corta distancia por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Better Than World. Tercero, Tira al Blanco. Cuarto, Blister. Quinto, Lacky, Erich. Sexto, Foggiado. Tira al Blanco por el centro en el primer lugar. Segundo, Better Than World. Blister por fuera al segundo lugar. 200 metros finales. Tira al Blanco mantiene el primer lugar. Medio cuerpo de ventaja sobre Blister. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Y Blister va pasando al primer lugar. Medio cuerpo de ventaja. Aumenta a un cuerpo. Y gana Blister a Tira al Blanco. Tercero, Better Than World. Cuarto, Lacky, Erich. Quinto, Puerto Tripoli. Y la sexta ubicación, Foggiado.